Yo tenía mucho tiempo como que queriendo hacer esta historia Yo siempre tengo mucho tiempo queriendo hacer la historia Siempre que se me olvida algo, el celular se me está descargando Cuando llego al lugar es que me acuerdo de hacer la historia Yo siempre quiero, soy de que teniendo mucho tiempo que quiero hacer la historia Pero nunca la termino Yo creo que era el fin de semana de la patria Hubo un fin de semana largo, ¿se acuerdan? Bueno, ese fin de semana nos fuimos un grupo de amigos para Río San Juan Alquilamos una villa y nada, todo chulísimo En Río San Juan pasaron varios sucesos que se convertirán en story time Y aquí yo, a punto de contarlos Señora, una de las cosas que pasó en Río San Juan fue que queríamos montar kayak Entonces nada, cogimos un kayak, dije montar, como si fuera un motor Queríamos usar un kayak Nos remaba toda la playa y llegaba a un lugar donde había dos paros Entraba por ese lugar y como que había como un mangliar, un manglar, mangliar Manglar, yo creo que Nosotros estábamos diciendo que queríamos ir para allá El dueño de la finca nos había dicho como que eso está ahí, que chulo, yo quiero ir para allá Comenzamos a remar, andábamos con una pareja, Sebastián y su novia, Alejandra Ok, andaba Sebastián y Alejandra y Alejandro y yo Y comenzábamos a remar, que sí o qué, estábamos en la playa Oye, Alejandra y Sebastián andaban, dije Dije, ¿dónde están los paros? Porque ya nosotros llegamos sin saber dónde están Y nosotros, dije, pasando lucha, así, dije Y ellos estaban, dije, lejísimos, dije, dime dónde es Esto es otra historia Esto es todo Esto es otra historia Yo boceándole así, dije ¿Es por dónde ha ido tú? ¿Por qué soy yo? Yo dije, ok, nos vamos allá Y efectivamente llegaron primero que nosotros Y ellos ni siquiera sabían dónde era Se puede mucha lucha y mucho tragar agua Llegamos Llegamos a romanglear Chulería, todo chulo, todo bien, qué sé yo qué Alejandro estaba, dije, ya no nos queremos, ya ellos no me quieren meter más para adentro Y yo dije, sí, ven, vamos Y nos metemos, qué sé yo qué, más para adentro Hay una parte como que los árboles como que tapan así Un tono así como de ramita y cosas Una cosa bella, ¿verdad? Y yo estoy, dije, yo quiero ir para allá Y Alejandro, dije, mira, baraja, qué sé yo qué Y Alejandro y Sebastián, dije, no O sea, dije, vamos a quedarnos aquí afuera Porque si el agua sube y uno se ahoga ahí adentro Y yo dije, pero yo quiero ir para allá adentro Eso es lo que, lo manglear Eso es el manglear Eso es real, eso es un manglear Qué sé yo qué, yo no me quiero quedar aquí afuera Y yo dije, baraja, nosotros ya vamos para aquí afuera Y Alejandro, dije, nada más vamos a entrar a un chingo Y cuando estábamos, dije, entrando Alejandro, dije, baraja, viejo O sea, no, no hay forma que yo entre más para adentro Qué sé yo qué, bla, bla Y yo dije, ven, por favor, bla, bla Y él, dije, no, es más, vamos a devolvernos Y comenzó a devolverse Y yo me agarré de un palo Y yo dije, no, yo quiero seguir entrando en el manglear Qué sé yo qué, bla, bla Y él, dije, que no Y yo me estaba agarrando de la ramita Y yo dije, baraja, qué sé yo qué, yo quiero entrar Y él, dije, no, ven, vamos a salir Y yo dije, no, por favor Estábamos en una lucha así Él agarrando eso de una rama más para atrás Y yo agarrándome de una más para adelante Qué sé yo qué Y él, dije, está bien Vamos a entrar Y cuando yo me suelto de la rama Señores, cuando yo me suelto de la rama Una cacata, dije, pa Y yo dije, no, qué sé yo qué Y yo agarré eso, dije, sentí así, dije En mi chochita Y yo lo cogí así, dije Y la sentí en mi mano La tiré para el lado Y yo dije, vámonos, vámonos, vámonos Fue horrible Y fue horripilante Señores, el día que nos íbamos Se supone que teníamos que entregar la casa A la 12 Están en la 11 Todo el mundo estaba en lo suyo Llegaron como unos trabajadores Que son diques de la casa Y estaban como que revisando Y vaina a la 11 O sea, todavía falta una hora Para entregar la casa Y ellos están así como disgustados Y llega un pan, un gringo Hello, this is my home Y nosotros diques Ok Entonces, él está como así Como desencantado Así, dije, qué sé yo qué Y él te dique This is my home Y ustedes Se lo voy a traducir Él dice, este es mi hogar Y ustedes no lo respetaron Qué sé yo qué Y yo dique Él dice, miren este reguero Qué sé yo cuánto Bla, bla, bla Y yo dique Y todo el mundo está así Dique en shock Dique Comienza a regarse Así, dique Sádico Él comienza a decir No de todo Que nosotros somos unos irresponsables Que nosotros somos unos animales Que sé yo qué Bla, bla, bla Y ustedes lo han Deshonrado Bla, bla ¿Cómo ustedes creen que yo me siento? Que sé yo qué Bla, bla, bla Esto ha sido como que Un di... Como que Somos unos disparatos Así, pero Pila de disparates Él estaba diciendo Y todo el mundo Dique Ustedes saben yo I don't write O sea, yo no escribo Dique Yo no ando en una hoja Apuntando todo lo que Es más o menos Lo que mi memoria captó Lo que yo digo Alta Sebasti Que el tipo del kayak ¿Se acuerdan? No, mira, o sea Tú estás diciendo que nosotros Hicimos un disparate Pero, o sea Como que Dime a mí ¿Cómo tú piensas Que yo me siento Con respecto a que Yo ni siquiera me pude bañar Ahí en el baño Que le tocaba a mi habitación Porque la ducha estaba bañada O que O que Yo no pude ponerle Candado a mi puerta Porque el candado Está dañado La gente como que Trabajan ahí Estaban como que Que nosotros dañamos Unos candado Nosotros ni siquiera Podíamos ponerle seguro A la puerta Estaban dañados Desde que nosotros llegamos Y ahora vi Ya le salta a Seba Como que Venga, que Tus padres no te enseñaron A respetar a personas mayores Seba le dice Como que Como que sí A mí me enseñaron Pero que sí Ok Tú me estás faltando El respeto a mí Yo me meto en la conversación Y le digo Como que lo que pasa es Que, o sea Usted llegó Y nadie lo estaba esperando Usted Y comenzó O sea A cuestionar Ni a echar no boche Sin conocer Sin saber quién es usted Ni nada ¿Cómo usted cree que él se siente? O sea Tal vez respete a los mayores Pero O sea Como si Dije En verdad La edad no importa Si no hay respeto O sea Tú puedes ser Un O sea Yo siempre he considerado eso Como que tú puedes tener 60 años Y si tú me faltas del respeto Yo lo siento Pero el respeto se gana Y tú no mereces mi respeto Eso suena muy contrario A lo que mis padres Trataron de enseñarme Pero esto fue lo que yo capté No importa la edad Que tú tengas El respeto se gana Y si tú no me respetas a mí Lamentablemente Tú no tienes Derecho a tener mi respeto Ok Volviendo al cuento El tipo está regado Los trabajadores Están de que ellos rompieron todo Ellos rompieron una lámpara Ellos rompieron esto Realmente yo rompí la lámpara Poniéndole Una funda verde arriba Porque yo quería Que pareciera de la bicoteca Que ustedes me desaharan Estar en la casa Blah, blah, blah Que el mueble No estaba donde va En verdad El mueble también lo moví yo En verdad Yo creo que todo fue culpa mía Ahora pensándolo El mueble yo lo moví Porque queríamos jugar Mariposita linda Porque no había nada Que hacer una de las noches Nadie quería Nadie quería Coge para cabarete Porque estaba Aproximadamente tres horas Entonces No, yo dije Ok, ya que nos vamos Para cabarete Vamos a jugar Mariposita linda Moví el mueble del medio Y no lo volví a poner en el medio Y no jugamos Mariposita linda Andaba en las casas enteras Revisando los fallos Que había Que se yo Y el regalo Hasta que llegó Uno de los papás Del dueño de la finca Que le había mencionado Anteriormente Cuando el papá Habla con él Que son jóvenes Blah, blah El tipo estaba Que sí Porque mis empleados Me dicen Que aquí había Que se yo Cuántas personas Blah, blah Que se llevaron Toalla, almohada Blah, blah Yo también cogí Una de las almohadas Y me la llevé Para la playa Pero yo la traje Para atrás Eso es lo que importa Yo no estoy harta De verdad De hacer el video Escuche Lo que pasó Al final Fue que el pan Doño de la billeta Dice Entonces ¿Cómo vamos a arreglar Esta situación? Y el papá Del amigo mío Dice Bueno Lo siento Ya No hay nada más Que arreglar Porque realmente Todo está en orden Usted se siente incómodo Y ya Y él dice No Pero hay que arreglarlo De alguna forma Yo estaba Dice Desde lejos Dice Lo que quiere Cuarto Ya yo lo vi Todo Que fue Parece que le hace esto Cada vez que alguien viene Y le pide dinero A ver Con quien le funciona Pero no le funciona Con el papá Del amigo mío Porque el papá Del amigo mío Le dijo Bueno Lo siento mucho Adiós Y nosotros Dice Bye Y ya Y nos fuimos Y esa fue la historia Y este sol Me está matando La gente en la calle Me tiene harta Yo ni se lo que Me voy a hacer Pero llegué a mi destino Chao Yo no le voy a hacer No le voy a hacer